Seguimos en el mundo del deporte. Los abuelos maipuenses siguen teniendo gran protagonismo por impulso del área de deportes y el trabajo coordinado con las sociedades de fomento y en gran medida con el Centro de Jubilados Volver a Vivir. Hay torneos, viajes, recreación, sorteos, gimnasia y yoga, entre múltiples actividades. En este informe todos los detalles y la invitación a los abuelos a que sigan sumándose y participen. La verdad que comenzamos un año bastante movidito. Comenzamos con torneos locales, para que vayan manteniéndose su entrenamiento. Hemos viajado a Rauch a competir en encuentros regionales. Hemos hecho bastantes torneos en lo que es en el Centro de Jubilados. El último fue el pasado sábado, donde surgió una idea acá de la subsecretaría de sortear 16 lugares y cada beneficiado elegía un acompañante. Y concurrimos al parque acuático Aquarium de la ciudad de Mar de Plata. En total 34 adultos mayores. La subsecretaría se hizo cargo de la entrada y del traslado totalmente gratis. Y pasaron un día de recreación muy contentos. Hubo muchos adultos que no conocían la fauna marítima, no conocían lo que eran los lobos marinos, los delfines. Y tuvieron la oportunidad de presenciar todos los shows que allí se dan. Desde que la subsecretaría de deportes implementó un trabajo con adultos mayores, cada día o cada jornada que nos encontramos en diferentes lugares de la localidad, ya sea en Plaza Alvarado, en el Centro de Jubilados, en las distintas sociedades de fomento, el boca a boca que ellos transmiten, vamos a compartir, no importa que no hayas ido nunca, te va a gustar. Influye mucho porque, aparte, estamos constantemente tras de ellos. Ellos saben que nosotros los cuidamos. Los familiares, cuando nosotros viajamos, saben que van seguros en su transporte, saben que están cuidados, mimados más que nada, diría yo. Sin desmerecer lo que hicieron los anteriores, esta comisión actual está reestructurando todo el centro de una manera increíble. Que está haciendo un nuevo salón atrás, que va a ser un salón cubierto, que va a tener más capacidad para la gente, porque creo que ahora tiene una capacidad de 180 personas, que es la que autoriza la policía o bomberos de policía por razones de alguna emergencia que suceda. Pero la verdad que se han agregado calefactores, se está construyendo, hay dos canchas excelentes de tejo. Tenemos cada sábado que hacemos, que son continuos, todo lo que es la infraestructura, lo que son mesas, todo a disposición de la subsecretaría. Y te digo que cada vez que hacemos torneos, los participantes nos bajan de 60 personas.